Hoy recibimos a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, donde entregamos 60 emprendimientos a emprendedores locales que son muy importantes. Consiste básicamente en máquinas, herramientas e insumos para que puedan producir y comercializar. Esta es una segunda etapa de un programa muy importante donde vamos a seguir capacitando a través de la Escuela de Emprendedores y de la Escuela de Artes y Oficios Municipales. Estamos en Esteban Echeverría acompañando la gestión de Fernando Gray una vez más, entregando Banco de Herramientas, esta política tan importante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que nos permite llegar a más familias. Esto de Fernando Gray para nosotros, un hombre comprometido con su gestión y claramente el Ministerio simplemente viene a ser un puente y permitir que estas familias a partir de hoy puedan vivir de sus ingresos y de su trabajo, de sus saberes y de sus capacidades. Esto es el Banco de Herramientas, el Ministerio de Desarrollo Social que llega a Esteban Echeverría una vez más.